Nosotros somos Terza 27, como no, presentándoles un corrito inédito, el del ambiente Saludos a mi compa Paco detrás de cámaras, a mi compa Edgar detrás del audio Y dice más o menos así, compa Junior Y esto es Truck Invasion 2019, en Denver, Colorado Por ahí se ve un H&N en las llantas gastando, polvo levantando, la vida gozando Un morro tranquilo, lo han catalogado No le gustan los problemas, pero si lo buscan, por cierto lo encuentran Es el mismo de Albuy Barión, no se acercan, pero en la vida eso nadie le cuenta De arriba para abajo, un gallito forjando con morras a un lado Botes destapando la música fuerte, siempre muy feliz, siempre muy alegre Respeta a quien lo respeta, le gusta la fiesta, él es el del ambiente Y si hay un problema lo arregla en caliente, pues cuando tropieza, regresa más fuerte Y puro Melodía Records, nosotros somos Terce 27 Cuidado 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 Los virus polarizados no es para esconderse, es todo lo contrario Es muy buena gente, ya lo ha demostrado, al que es buen amigo, le tiende la mano Aunque hay gente que es gente, no se les olvide que hay gente corriente Eso no me espanta, eso no me detiene, solo me motiva para lo que viene De arriba para abajo, un gallito forjando con morras a un lado Botes destapando la música fuerte, siempre muy feliz, siempre muy alegre Respeta a quien lo respeta, le gusta la fiesta, él es el del ambiente Y si hay un problema lo arregla en caliente, pues cuando tropieza, regresa más fuerte Ahí quedó como no, saludones